El día de hoy vamos con un tutorial completo de Wemisplay Wallet Es un tutorial dedicado para las personas que nunca han usado esta wallet O los que la han usado para que aprendan su funcionamiento completo De todo lo que debes hacer para bajar esta wallet Les recuerdo que esta es la última versión de Wemisplay Wallet Les recuerdo que yo hice un video hablando de todas las migraciones Pero aquí está dando una trayecto igualmente En el cual se hicieron diferentes migraciones Si ustedes saben que jugó algún juego de Wemisplay y no recuerda su wallet Yo les recomiendo que cree una de cero Porque alguna persona ha intentado usar wallet que lleva mucho pero mucho tiempo Y la intentan recuperar Si es posible recuperarla Sin embargo si esa wallet no tiene mucha importancia Yo recomiendo crear una de cero Les recuerdo que Wemisplay abarca todos los juegos que lanza Wemis Ya sea Legends of Mir que va a salir próximamente Room, Nitro, Mir 4, entre otro tipo de juegos La Wemisplay Wallet estará disponible ya sea para Android o para dispositivo IOS La Wemisplay Wallet está restringida en algunos países como también por ejemplo si yo le doy clic acá No me está saliendo la wallet Esto es uno de los problemas que mucho me comenta que no, que no puedo instalar la wallet Mi país está bloqueado En efecto está bloqueado en algunos países de Latinoamérica Para solventar esto usted tiene que utilizar un VPN y crear otra cuenta Google Para que le aparezca la wallet y poderla instalar en su dispositivo Para solventar este problema entonces usted tendrá que activar un VPN en cualquier país Que esté permitido la Wemisplay y descargala Usted puede utilizar Estados Unidos Yo en mi caso estoy utilizando el país México Para poder descargar la aplicación Utilice otra cuenta de Google Coloco Wemisplay Wallet Y acá no estará apareciendo Como están observando ya aquí la wallet me está apareciendo sin ningún inconveniente Entonces este es el primer inconveniente que mucho le pasa Si a usted no le sale la wallet Tendrá que utilizar un VPN en los países que acabo de comentar Ya sea Estados Unidos, México, etc. Una vez que hayamos instalado la wallet Ya podemos apagar el VPN Ok, ya aquí tenemos la aplicación instalada Entonces tendremos que continuar ya sea con un correo de Google o uno de Apple Yo recomiendo utilizar Google porque suele dar menos inconveniente Si es la primera vez que usted se registra Algo que muchas personas se suelen equivocar Es cuando usted está haciendo el registro Tiene que colocar su username o su nick en minúscula No utilice mayúscula ni número extraño Porque si no le estará dando error Una vez que ya tenemos todo nuestro registro completo Le damos continuar con Google Ya aquí estamos dentro de la aplicación Quiero explicarle algo importante Esta aplicación está constituida por diferentes partes Tenemos la wallet que sería acá Tenemos la parte del home que sería una especie de fig o red social Tenemos la parte de los juegos donde podemos ver Todos los juegos que se están lanzando en la plataforma de Wemis Generalmente suelen ser de Wemis o empresas afiliadas Tenemos los tokens donde podemos ver todos los precios de los tokens Ya sea el token principal que es Wemis El token play que se utiliza mucho para comprar en la tienda O suele utilizarse como cashback en la Wemis play workshop Y tenemos diferentes tokens que soportan esta cartera Y también tenemos la parte de mi perfil Como están viendo este sería el perfil de la red social Pero ahora vamos para la parte más importante Que es la parte de la wallet Como están viendo le damos aquí a la wallet Como están viendo aquí estamos en la parte de la wallet Y se nos estará mostrando nuestro saldo en Wemis Y los diferentes tokens que tengamos en esta wallet También podemos ver nuestros NFT Yo lo doy aquí a la parte de NFT Me estará mostrando los NFT Como están viendo aquí tengo mi cuenta de M4 Que está acá También tenemos otros NFT ya sea de original Wemis play Que estos son de los eventos que suelen salir Entonces aquí tendremos esta parte Ya que podemos visualizar nuestros NFT También tenemos la opción de SWAX En el cual podremos intercambiar algunos tokens por otros Como puede ser por Draco Evo Emis dólar, etc. En general si usted lo utiliza en M4 Lo utilizará para intercambiar el token Hydra o Draco Entre otros tokens Ya dependerá del juego que usted esté jugando Y también tenemos la parte de historia Donde se ven todas las transacciones de su wallet Para hacer transacciones en la wallet Ya sea para cualquier juego que usted vaya a jugar M4, NICRO O cualquier token que usted vaya a obtener De cualquier juego Les recomiendo que siempre tenga Por lo menos saldo Wemis positivo Yo recomiendo tener entre 1 a 2 Wemis Si tiene 2 Wemis sería lo recomendable Porque cada transacción Te estará consumiendo gas o fee Y esto se consume en Wemis Si usted quiere tener su wallet activa Les recomiendo que tenga cierta cantidad de Wemis Porque si usted se queda sin Wemis No podrá hacer ninguna transacción Para recibir fondos en la Wemis Play Que todo lo que también muchos me preguntan Tendremos que darle a este botón que está acá Como están viendo a darle a este botón que está acá Te estará mostrando tu llave pública Esta llave pública es donde tú puedes recibir fondos Ya sea de un exchange O se lo puedes enviar a alguien que te quiera hacer algún pago Entonces con esta wallet Usted podrá recibir sus Wemis Token NFT Utilizando el sistema de NFT transfer Si usted quiere hacer un envío Ya sea de Wemis o cualquier token Alguno lo podrá realizar desde la propia wallet Como también lo podrá enviar Si yo quiero enviar Wemis Le doy click al token Le daría en la parte de transferir Aquí colocaría la dirección de cartera Le daría siguiente Colocaría mi contraseña Y ya estaré enviando los Wemis De una cartera a otra Ya sea otra cartera de Wemis Play O también puede ser a un exchange de criptomoneda Otra cosa bastante importante es que muchas de las transacciones tendrán que utilizar esta página Que es la WemisPlay.com La WemisPlay.com también puede utilizar todas las operaciones de la wallet No solamente acá La aplicación de Android o si la tiene algún emulador Sino que usted tendrá que utilizar la versión web Una duda muy frecuente es que si puede hacer todas las transacciones desde la versión web Y la respuesta es sí Sin embargo, usted tiene que confirmar desde la aplicación de teléfono O sea, lo que usted está viendo aquí en la versión web es una interfaz No es la propia wallet La wallet sería en su teléfono Entonces, por ejemplo Si usted quiere enviar Wemis desde acá Lo puede hacer, claro que sí Pero tendrá que confirmarlo desde la propia aplicación Hay cosas que no se pueden hacer desde la aplicación La verdad no sé por qué Como están viendo, por ejemplo Comprar y vender NFT No se puede hacer directamente desde la aplicación Tiene que ingresar al sitio WemisPlay.com También la parte de transferencia de NFT Entre otro tipo de cosas Tendrá que utilizarla en la parte de WemisPlay El sitio WemisPlay también tiene otros usos Como están viendo, por ejemplo Si yo me voy a la parte de acá de mi perfil Tenemos WemisPlay Workshop Que es una tienda en la cual podemos comprar dependiendo del juego Tenemos la parte de recompensa Donde se suele enviar recompensas de algunos eventos Ya sea de algunos juegos Algunos iDraw, etc. Te recomiendo que siempre revise esta parte Porque a veces suele venir algunas recompensas Tendremos acá la parte del inbox En el cual estará llegando algunas notificaciones Ya sea de algunos eventos O también de la parte de mi recompensa Algo también importante Que si usted va a hacer transacciones con diferentes wallets Usted tiene que alternar en sus wallets Como están viendo Tendrá que darle aquí al engranaje Seleccionar la wallet que estará activa Y aquí se estará cambiando A otra dirección de cartera Eso también tendrá que hacerlo de su aplicación Entonces si usted quiere ver los fondos de su otra cartera Tendrá que seleccionar la cartera Ya sea en el sitio WemisPlay Si usted tiene por ejemplo esta cartera Y yo tengo en el teléfono otra Las transacciones van a fallar Tiene que estar la misma cartera Ya sea en el sitio web O en la aplicación donde usted tenga La WemisPlay Wallet Una vez que ya hemos entendido toda esta parte Tenemos que hacer lo más importante Que es guardar nuestra llave semilla ¿Qué es lo que ocurre con WemisPlay Wallet? WemisPlay Wallet es una wallet no custodia En el cual si usted pierde la llave privada Estará perdiendo su fondo Muchas personas suelen confundir El registro de WemisPlay Wallet con la wallet No, esto funciona de forma diferente Para salvar nuestra llave privada Tendremos que ir a la parte de acá Nos vamos donde dice config Sería acá Le damos en wallet setting Seleccionamos la wallet que queremos Extraer la llave privada Le damos donde dice check private key Y tendremos que guardar esta llave semilla Esta llave semilla es un pobote número y letra Le recomiendo que guarde esto en un lugar seguro Ya sea en Google Drive O algún mensaje que más nadie tenga acceso a él Ya que si alguien tiene acceso a su llave semilla Usted puede perder ya sea su fondo O todo su NFT Así que tenga mucho, pero mucho cuidado Donde usted guarda esta llave semilla Por eso es importante tener mucho cuidado Por tema de blockchain Tú mismo eres dueño de tus NFT Y de tus Wemis Sin embargo, esta wallet Vamos a decir que es semi custodia En algunos aspectos Porque el Wemis y los NFT Solamente se pueden mover directamente En esta wallet Otra cosa más importante Que quiero comentar Es que las wallet Tú las puedes eliminar En la vinculación de WemisPlay Wallet Como están viendo Si tú le das a la parte de acá Aquí tú puedes eliminar wallet Que es algo bastante importante Que quizá le pase mucho Si usted por casualidad Conoce a alguien de confianza Y quiere vender la cuenta Con wallet completa Tendrá que eliminar Esta wallet De su perfil de WemisPlay ¿Qué le pasa? Que si usted intenta cargar Esta dirección de cartera En otro perfil de WemisPlay No es posible cargarla Esto es algo que en algunos casos Se suele hacer No es algo muy común Pero se lo comento acá También suele pasar Que usted tiene su llave semilla Y pierde Su perfil de WemisPlay Que sería este acá Que es la parte de la red social Usted posiblemente Tendrá bloqueada La parte de transformar NFT Porque si o si necesita Esta wallet Entonces mi recomendación Proteja su perfil de red social Y guarde la frase semilla Que le expliqué ahorita Cómo guardarla Otro punto importante Es que usted puede tener Varias carteras En un mismo perfil de WemisPlay Como están viendo Yo tengo actualmente Dos carteras Y quiero comentarle algo Si usted tiene una cartera Tiene que guardar Su llave privada De cada cartera Algunas personas Han tenido el error De guardar Por ejemplo Esta llave privada Y no guardan esta Entonces suelen perder La llave privada Que está acá arriba Si usted va a tener Diferentes direcciones de cartera Usted tiene que guardar Cada llave semilla De cada cartera ¿Cuáles son las formas En las que se suele perder La llave privada? Esto es algo Que muchos me preguntan También Cómo hago para evitar No perder mi llave privada La primera forma De evitar Que usted no pierda Su llave privada Es guardándola Al registro Como le expliqué ahorita Si usted guarda Su llave privada Y si usted pierde Su teléfono O su dispositivo Usted podrá restaurar Su fondo Sin ningún problema Otra cosa más importante Es que si su dispositivo Usted lo resetea Le borra los datos O cualquier tipo de cosa Se borran Todas las llaves privadas Esto es algo bastante importante Que usted lo tenga en cuenta Si usted va a vender Su teléfono Lo va a resetear O cualquier cosa Guarde su llave privada Porque si usted Resetea la aplicación Se borran Se borran Todas las llaves privadas Las llaves privadas Estarán en su teléfono Mientras que usted No borre la aplicación O limpia los datos De esta misma Ya conozco muchas personas Que han borrado la aplicación Porque no le carga Y ese tipo de cosas Y a la final Lo que termina es Borrando su llave privada Esto sería el tutorial completo Más que todo Me estoy enfocando En que usted sepa Cómo funciona Esta wallet Y no pierda su fondo Por eso es importante Saber El perfil De red social Y la wallet Que esta parte Se estará guardando En el dispositivo Mientras que esté activo Si usted Resetea la aplicación O resetea su teléfono Estas llaves privadas Se estarán borrando Así que nada Déjame en los comentarios Que dudas tiene Sobre la web Misplay Wallet Guarde sus frases privadas Yo sé que lo he dicho Ya como mil veces Pero es algo que yo quiero Que las personas No pierdan acceso Ya sea a su fondo O a su NFT Estaré leyendo Todo su comentario Y como siempre digo Nos vemos pronto Bye chicos